Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera... Y ese es el bote que vamos a tomar... Bote... Bueno, no es bote, más iniciante. Tengo 11 razones por las cuales volver a Corea y son ellas. Estas. Estas son ellas razones. Vagabunda Mochilera. Número. Y después de un poco de la bebida ancestral de Jex, muchas risas, diversión, buena comida, unos cuantos chupes, muchos videos, tacalbi, playas, y muchísimo, muchísimo kimchi, llegó nuestro momento de irnos de Corea. Qué buen servicio. Hasta vio enraite en un carrito. Con cosita y todo. Qué cute. Llega al aeropuerto. Llega al aeropuerto, me metí a la página de eDreams para ver qué onda con mi vuelo, y decía cancelado. Yo me saqué de onda y dije, ok, esto está raro. Y no miraba a nadie en las ventanillas y dije, bueno, a lo mejor sí se canceló. Traté de hacer el check-in un chorro de veces y no, decía que estaba cancelado y dije, bueno, pues me confía, ¿no? Creo que se está metiendo mucho aire, mejor vayamos para adentro. Su tía estaba muy preocupada, ¿no? Porque decía en la página de eDreams que estaba cancelado el vuelo, yo quería hacer check-in y no me dejaba, y estaba como muy angustiada, ¿no? Más porque me metí a internet y decía que el vuelo se iba a hacer. Y te acuerdas, su tía, no puedo creer, este día de locos y todavía no acaba, apenas está empezando. Son las 12, según si todo sale bien, en una hora de 20 sale mi vuelo. Bueno, ya documenté. Hoy es martes 13 de octubre. Yo tengo que aprender y ya a partir de hoy no vuelvo a comprar ningún vuelo que no sea directo de la aerolínea. Resultó que sí se voló, pero pues como le hice caso a la página de eDreams, no sé por qué eDreams decía que estaba cancelando la página y pues perdí el vuelo, por así decirlo, pero no, o sea, no fue mi culpa, pues la compañía decía que el vuelo lo había cancelado. Marco a Qatar directamente y me dice, tienes que cambiar tu vuelo porque lo perdiste. Y yo es que no lo perdí, decía cancelado. Dijo, pues no, no está cancelado. Al final lo pude cambiar por $1,500, que se me hace bastante para un cambio que ni siquiera tenía yo que hacer. Me cambiaron este vuelo, que es a la 1 de la madrugada de la noche. Al final ustedes me ayudaron a que me respondieran y me respondieron. Me dieron un cupón un poquito más alto de lo que me debían, por así decirlo, pero como $20 y me siguió dando mucha rabia, ¿no? Porque es como, ok, yo tengo mis sobrinos y por mis sobrinos pude cambiar mi vuelo, pero qué pasa con todas esas personas que las compañías se han estado robando su dinero, ¿no? Me dio mucha impotencia, no sé, creo que nomás me aprendo, ¿verdad? Siempre, 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 es un consejo de tía Ix de viajes. Siempre compro los vuelos directamente de la compañía aérea. Yo muchas veces no los hago porque luego mi tarjeta no agarra con la compañía, o como está en otro idioma, luego no me agarra bien o no lo entiendo. Y he pecado en comprar boletos con e-dreams y con compañías de viaje, porque los vuelos los busco luego en Skyscanner. Pero ya van varias veces que me quedan malas empresas que estoy considerando ya, neta, nunca más volveré a comprar en una de estas empresas. Digo, al final e-dreams se hizo responsable y me devolvió, de cierta manera, el dinero en un cupón que voy a tener que gastar en otro vuelo, que sí lo ocupo, entonces pues ya no le hice de pedo, ¿no? Pero me puse a pensar en todos ustedes, ¿no? ¿Qué pasa en toda la gente que, pues por esto de la pandemia... Yo también perdí un vuelo, ¿no? Un vuelo a Ucrania. Pero hay muchísima gente que ha perdido sus vuelos y que ha perdido muchísimo dinero. Y entiendo que las compañías ahorita están en crisis y todo esto, pero no es razón como para hacer este tipo de jugadas, ¿no? No sé hasta la fecha qué pasó, nomás me dijeron, ah, pues sí, es que el vuelo sí fue cancelado. Y yo, no, yo estuve en el aeropuerto y no fue cancelado. Solamente no me subí porque ustedes me dijeron que no me subiera. Entonces, no sé, fue toda una confusión. Al final, pues lo que les digo, medio lo pude arreglar gracias a ustedes, neta, gracias a unos, porque en 11 años nunca me han soltado la mano, siempre han estado ahí para apoyarme y de todo corazón. Te lo saben mucho y saben que cuentan conmigo. Llegar a Sana y Salva a donde quiero llegar, no sé qué va a pasar, la neta. O sea, estoy en un limbo de emociones y de miedo y de todo. Me da miedo también porque traigo muchos cubrebocas, traigo como 100 y los documenté. Y la chica me decía, sí, como saca todos los cubrebocas que tengas y saca una bolsata donde guardo un chorro. Pero, o sea, es que si traigo un chorro en la maleta, espero que no me la abran porque neta traigo muchísimos cubrebocas para mi familia y amigos. Y se supone que sí puedes llevar, pero no sé, ¿saben? Entonces estoy como en un limbo. Espero que todo se haga bien. Tengo medio. Tengo que hacerse que ir. No sé mi madre. Estoy rica. Voy bien protegida. Ay, estoy bien protegida. Ay, estoy bien protegida. Ay, me estás obligada a dormir. No, ya no voy. Así. Estoy bien descansada. Sí, de protección, estoy leyendo. Me cobro, me cuento, me cuento. Me cuento, me cuento. Me cuento. Me cuento seguro. Me cuento seguro, guantes, la antibacteria y un cubrebocas extra. ¿En el futuro? ¿En el futuro? ¿En el futuro? Si eres de Javis, tienes que hacer la cuarentena directamente. Es portado como en Corea, pues, en tu turno de cuarentena. Y esas son las indicaciones portadas. ¿A qué tal? Suena interesante. O sea, no está cerrado, pero sí tienes que, dependiendo de París que vienes, te ponen en diferente lado. Con su zona distancia. Nos separaron a todos los parañados. Nos separaron un grupo, ¿no? Y nos empezaron a hacer preguntas. Nos empezaron a pedir los papeles y todo eso. Le tomé foto de mi pasaporte y anotaron unas cosas. Yo me asusté muchísimo porque dije, ya valió. Somos los deportados, ¿no? Somos los ilegales que no puedo estar liagando. Ya valió. Y no, nomás le tomé foto de mi pasaporte. Me pusieron nerviosa, ¿no? Por eso. Pero yo siempre me porté muy amable. Me devolvieron mis papeles y me dejaron subirme al avión. Este es mi novedad, este es el corto. Mi parte favorita del día, la comida. No sé qué es esto, pero se ve sabrosol. Este yo voy a probar y estoy rico y frotita. Y una mimosita para ver si nos dormimos. Como no sé hasta qué hora pueda volver a comer, he pedido otro plato. Y otra mimosa con té. Ay, es que está bien bueno, sobrinos. La neta, es la mejor comida que he comido en medio. Katara, me sorprendiste, ¿eh? Y está bien padre porque son bien amigables. Y le dije, ¿puedo verte otro plato? Y me dijo, sí, claro. Normalmente no te dan otro plato. Hay unos que sí, hay unos que no, pero nunca he pedido otro plato. Es que está bien delicioso. Esto es algo dulce y está bien de oro. Ay, qué rico. Cuando llego a Grecia, pues me recibieron con la prueba del coronavirus, ¿no? Bien padre. Y cuando voy con el chico me dice, ¿dónde vienes? Y yo de Corea. Y me dijo, muéstrame que estuviste en Corea, ¿no? Me hizo invito prueba de coronavirus y le mostré una prueba, la primera que me tomaron. En Corea no te toma la prueba de coronavirus, al menos que digas que tuviste síntomas y te pueden aislar. Entonces yo no quise hacer eso, más porque sabía que te hacían la prueba llegando a Grecia y que podías hacerte la prueba llegando, que no era como de a fuerzas traer la prueba. Le muestro mi pasaporte y mi pasaporte tengo el sello. Y me dijo, ah, ok, todo bien. Y ve mi prueba y se empieza a reír. Y me dice, esto está en coreano. Y la fila se empezó a hacer más larga y él decía, es que no te puedo dejar pasar. Este, vienes de México. Y yo, no, es que vengo de Corea. O sea, estuve cuatro meses en Corea. No vengo directamente desde México, ¿no? Y me dice, a ver, espérame. Y hace una llamada y escuché cómo estaba hablando con otra chica. Y no entendía muy bien porque no sé griego, pero a las pocas palabras que entendí decía algo de, una mexicana que viene de Corea, quiere entrar, puede entrar. No sé qué pasó, pero estuvieron hablando un rato. Como que yo era el primer caso de toda la pandemia que intentaba entrar de esa manera. Es como que no entendían qué onda. No sé qué le dijo la chica, pero al final cuelga y me dice, a ver, muéstrame un visado de que estuviste en Corea. Y ya, pues le muestro la estampa que me pusieron en Corea. Y me dice, en Corea no te ponen estampa. Y le dije, no, es que no te ponen estampa, al menos que pidas extensión de visa. Yo pedí extensión de visa y por eso tengo esta estampa, porque estuve como residente temporal por el coronavirus. Y se empieza a reír porque está todo en coreano, ¿no? Y se empieza a llenar la fila y deja pasar a los pilotos y así. Y dice, I forgot about it. Y me sella, me pone la estampa. Solamente no digas que vienes de México, vienes de Corea si te preguntan, ¿ok? Bienvenida. Y yo, thank you sir, thank you, I'm so sorry, I'm so sorry. Y me dice, ¿has escuchado el dicho que está escrito en griego? Y yo, no. Y me dice, bueno, hay un dicho muy famoso que dice, esto está escrito en griego, no entiendo. Pero, pues, es lo mismo con tu visado. Esto está escrito en coreano, ¿cómo quieres que lo entienda? Y se empieza a reír. Y me pone la estampa y me dice, bienvenida. Y ya, pásale, hombre. Y yo, thank you sir, thank you sir. Y yo, disimula, España, disimula. Y estaba agarrando mi boleta y estaba de, no mames, lo logré. Soy una riata, soy la mejor mochilera del mundo. Estaba súper emocionada porque no podía creer que me habían dejado entrar. Realmente es un caso excepcional. Es lo que les digo, para los mexicanos está cerrado casi toda Europa. Creo que Francia es el único país que está abierto ahorita de Europa. No sé si España está abierto para los mexicanos, pero, pues, sé que toda Europa está cerrado, ¿no? Entonces, para mí fue mucha emoción porque fue como, wow, no me van a deportar. Me dejó pasar después de que estuve ahí como 15 minutos esperando con él, tratando de explicarle que esa estampa era mi visado de Corea. Y ni siquiera le tomó falta mi pasaporte de, pues, si hay un tema, nada. Nomás me ha hecho esta broma de que estaba escrito en griego, pero, pues, estaba escrito en coreano, que qué me creía. Y me puso la estampa y me dejó pasar. Estaba yo muy agradecida con el señor. Yo digo que le caí bien. Y por eso me dejó pasar porque, es lo que les digo, es un caso excepcional. Literal, lo que me avaló es eso, que yo venía de Corea. Y, pues, creo que la pensé muy bien en el hecho de que antes de que se pusiera muy malo el tema de la pandemia, pues, que yo vino y dije, ¿saben qué? Yo me dedico a servicios de viajes. En México no va a promover el turismo por ahora. Ya habrá tiempo de promover lo hermoso de mi país, que ahora puedo deambular por Europa. Obviamente con mucho cuidado y precaución y lavándose las manos. Vamos a hacer oficialmente adivinen qué. Llegamos a Grecia. Oh, qué rico se comen en Grecia, me mintieron, ¿eh? La neta, lo poco que he interactuado con personas, de que cuando fue al súper y al café de aquí al lado, siempre, 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 siempre se la curan conmigo, se ríen mucho, son súper amigables. Hola, B&B, el elevador está de terror, pero pues yo confío, yo confío. Ay, llegamos a nuestro B&B, ya me iba a quitar los zapatos, la vieja costumbre. Cuatro meses en Asia y yo se diría, ay, me tengo que quitar los zapatos, pero pues no. Ay, está chiquito, como tipo Washington, pero no es Washington. Tengo balcón para fumadoras, y sí, sí tiene ondas como México, la neta. El clima está increíble, está como calorecito, pero no calor, o sea, no me estoy asando, estoy rico. Y sí, siento que estoy en México, bien cabrón. Un escritorio, closet, la mini cocina, pues me sirve para lo que quiero. Supongo que eso es para hacer cosas, con la venta de cosas. Sí, ¿no? Ah, este es un horno. Ah, y es la parte de arriba. Ok, qué buen horno. Ay, tinas, ya las extrañaba, lo bueno de estar en Europa. Vamos que hay que lavarla bien antes de usarla. Tu tía bien jodida y bien cansada. Pues triunfamos en la vida, sobrinos. Eh, este era mi outfit de avión, está toda jodida y despeinada. Antes de, digo, me toca en cuarentenar, este, pregunté a mi hijo que no era necesario que me encerrara y que no saliera. Solo que, por lo menos hasta que esperara mi prueba, me mantuviera nomás saliendo para lo necesario. Yo, la neta, sí me quiero encerrar por lo menos unos cuatro días a editar un chorro y esperar mi prueba. Y ya que me dio mi prueba, pues ya puedo turistir un poco más. Me di cuenta, porque mucha gente dice que aquí es como México, ve mucha gente, hay muchos aspectos que sí me recuerdan a México. Y, pues, se logró, se triunfó, llegamos a los desalvos. Ve mi despedida, me regaló un chorro de cositas bien bonitas. Su tía Jimun, esas son algunas de ellas, creo que no es ni la mitad, se rifó muchísimo. Y en el video que les tengo preparado del skin care se los mostraré más a detalle. Me sentí, la verdad, ese día de la despedida me sentí como de Navidad, jajaja. También sus tías Libby y Klau me regalaron algo, que no sé si me intentan decir algo. De la fórmula de cómo se hace SOMEC, para que no se me olvide, yo creo. También me dio una pulsera que dice Good Love y una notita. Unos aretes bien espaciales, porque saben que estos son el tipo de aretes que me encantan. Mi cartita bien bonita, que no sé qué hice afuera, estaría para que me lo comentaran. Que dice, de Libby, Klau para ti, esperamos volver a verte. Los accesorios son para que recuerdes y la pluma para que lleguen los papeles de tu próximo destino. ¡Las amo! ¡Neta, no mames! Cuando lo vi lloré muchísimo. Bueno, no lloré en el momento, pero sí me dio mucho sentimiento. Neta, gracias, tías. Me cuidaron muy bien. Aquí Lee también comen unas cosas parecidas a burritos. Dice flavor de sándwich, pero pues ok. Tiene gouda y mayonesa. Nunca la he probado, pero yo extrañaba las burritos o algo parecido. ¡Sabe como un taco de jamón con queso, eh! Ay, como quisiera una salsa verde ahorita. El final de comer aquí es el hummus. Dicen que hay muy buen hummus. No sé cuál elegir. Todos son muy buenos. Este se ve como muy picante. Que, pues yo digo que este, ¿no? Hay quesos de verdad. Algunos caros, algunos no tan caros. Supongo que este no es tanto queso, de verdad. Porque no es barato, pero todo se me antoja, la neta. Lo que tienes que comer aquí son ensaladas. Y están muy baratos, ¿es verdad? Un euro, dos euros. Y es 24 horas. Seguramente no estoy si has comido una de estas ensaladas. Están súper, te venden galletas de cannabis. Guau. Dicen, no es solo para hippies. Están súper bonitos. Están muy bonitos y muy baratos. 2.8 euros es este, el peso mexicano y dólar. Es nada. Es 15 de octubre. Ayer no grabé nada, me la pasé editando el último capítulo de una mochilera. La verdad es bien padre tener un balcón. Porque, bueno, voy a hacer ejercicio después de tanto tiempo. Que no voy a ejercicio, ya me voy a poner al tiro otra vez. Y no manches, creo que tener una terraza que aunque sea tienes... Puedes ver el atardecer y respirar. O el hecho de que puedas ir al súper con mascarilla. O al tiendas de conveniencia, pues la neta es que si dices... Ay, pues no, no sientes tan pesado, ¿no? Más que nada, porque me acuerdo que en Corea me estresaba mucho la cuarentena. Porque pues era la misma comida. A veces daban cosas que no me gustaban, pero de todos me las comía. O sea, quieras o no poder yo escoger mi comida, probar cosas diferentes. Aunque seguir por un café a un lado, pues es un parote, ¿no? Llegó un mensaje hoy del gobierno que de hecho me sacó de onda. Porque el mensaje es así como de... O sea, haz un día de cuarentena y un día... Un día no sirve nada. En un día no te das cuenta si tienes COVID o no. Se supone que es en cuatro días cuando empiezas a tener síntomas. O hasta dos semanas puede también aparecer. Entonces pues yo literalmente esta cuarentena la estoy haciendo obligatoria por mí. Porque creo que es lo más prudente que puedo hacer, ¿no? Encerrarme de verdad. Y si sabes qué, por lo menos en cinco días no voy a salir. Hasta ver qué onda que me llega el resultado de mi celular. Si es que te llega, la verdad es que no me he llegado. Entonces creo que a lo mejor no te llegas y no tienes. Solo pues me estoy quedando y cuidando lo más que se pueda. No quiero arriesgar a nadie ni me quiero arriesgar a mí. En Grecia no es obligatorio el uso de cubrebocas. En la calle. Solamente en tiendas. Cuando tú tienes que traerlo a fuerzas, ¿no? Pero en la calle no es obligatorio. Yo siempre lo traigo y veo que mucha gente no lo trae. Y sé como la rara que lo trae. Está muy loco porque, pues... O sea, sí hay muchos casos de coronavirus. En total ha habido 22 mil casos. Y activos hay como 12 mil. No hay casi muertes comparado con mi país. Creo que también tiene mucho que ver el hecho de que en México hay mucha gente diabética y hipertensa. Y con problemas de respiración. Estoy hablando con mi amiga Marina, que la conocí de Erasmus. Y ella me dijo, el problema es que aquí el servicio médico no es bueno. Ajá. Si llegas a estar muy mal y la gente no está agarrando la onda de eso. Entonces, pues no me quiero enfermar, ¿verdad? También por eso vas a hacer ejercicio porque el ejercicio te nutre y te ayuda. Te creas defensas, endorfinas, estás más sano. Y más porque ando comiendo mucho pan. Y la neta, el pan y yo no somos amigos. Como que no pude ir al baño en días, ¿no? Este mensaje me llegó cuando puse mi chip de Grecia. Y dice, welcome to Grecia. Bienvenido a Grecia. Por la situación del COVID, va a haber puestas random. Se te van a aplicar, ¿no? Cuando llegues, necesitas estar self-quarantined for one day. No más. And stay safe. O sea, mantente sano. Un día, no manches. O sea, ¿cómo que un día? Un día no sirve a nada. Se me hizo muy interesante en que aquí no nos te piden un día de cuarentena. Para mí fue como, ¿qué? Un día no es nada. En un día no te vas cuando tienes coronavirus. Entonces, yo por decisión propia. Porque uno tiene que ser responsable. Porque no todas ruizas de diversión. Decidí en cuarentenarme una semana. Una semana sin salir. Esperando si sentía síntomas o no. También recibiendo mi prueba. Mi prueba nunca me llegó. Y le pregunté a mi amiga, ¿qué onda? Y me dice, no, es que tu prueba no te va a llegar a menos que tengas el virus, ¿no? Entonces, como no me llegó un mensaje ni nada de eso, quiere decir que no tengo el virus. Y, pues, todo tranquilo, la verdad. No sentí síntomas. Me siento muy bien. Todo bien. La verdad es que sí me cuidé mucho en todo el vuelo. No me quité la careta para nada, ni para dormir. Me la paso tomando vitaminas. Entonces, creo que también he sido muy responsable en ese aspecto, ¿no? Me siento agobiada. Se me han pasado así rapidísimo los días. Porque me la paso editando. Me la he pasado viendo videos. Veo el documental de Blackpink. Qué bueno está, la neta. Pero no se me ha hecho lento. Ay. Entonces, pues nada. Yo creo que a partir del sábado ya voy a empezar a grabar. Porque es cierto tener vagón de mochila la próxima semana. Me tardé una semana en sacarlo continuamente. Porque quería tener un colchón para no estarles fallando con la continuidad de los videos. Y, pues, más porque me encuarentené, ¿no? Mi idea es sacarles dos videos a la semana mínimo. Está tratando de hacer por lo menos este mes tres. También les voy a dejar en la descripción la retransmisión de mi curso de Tundra. Si tienen un negocio y lo quieren ampliar en cuestión de ventas en digital. O quieren empezar a hacer contenido digital. Pues la verdad está muy bueno y muy completo curso. Pues nada. Es una forma en la que pueden ayudar a la tía Ix. También las transmisiones. Este es el bello atardecer de Grecia. Qué bonito. Yepoyo. Como decir, qué bonito en griego todavía. Y estas son... Cierto o no que parece que estoy en México. No sé qué es eso. Pero se escuchan unas campanas. No sé si es la hora de la iglesia. Porque son las seis en punto. Y es sábado. O es una alarma de algo. Muchos aspectos que me recuerdan mucho a México. Veo y digo, wey, estoy en México. A mí no me engañan. Ahí están las antenas de Skype. Este... Ese balcón está muy bonito. Tiene muchas plantas. Ay, ya me hacía falta el occidente, eh. Vamos a probar este hummus. Jamás. Jamás. Wow. Ay, mira, compró galletas aladas. Wow, sabe fuertísimo. Me encantan los sabores fuertes. No pican. Al final tiene como un mini-ling sabor a picante. Au. Ay, qué rico. Ay, puse bien sabroso. Le puse hummus. Y otro queso. Y pues ya vine con jamoncillo y con queso. No sé si me pasé un poco del horno. Porque se ve un poco... Ranchi el jamón o tocino. Pero yo lo voy muy bien. O sea, porque siento que le faltó a lo mejor. ¡Ah! Ni quemé. Pero está muy bueno esto, eh. Bien, señor. Está muy bueno que... Qué vergüenza. Estaba grabando en el elevador. No me di cuenta de que había llegado. Y salgo y el señor esperándome. Y se acaba de risa. Y se me queda viendo como WTF. La neta. Lo poco que he interactuado con personas. De que cuando fui al súper y al café de aquí al lado. Siempre, 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 siempre se la curan conmigo. Se ríen mucho. Son súper amigables. La neta, hasta ahorita. Ninguna queja de los griegos. Son súper amigueros. Súper buena onda. Súper serviciales y amigables. ¿Por qué no puedes venir a Grecia sin comer ensalada? Y se sabrosona. Sé que tiene mucho queso. Otro de otro huevo. Berbuditas. Y ya. No sé si eso es a jamón. Según yo agarré una que no tuviera carne. Pero, pues, creo que ya me equivoqué. Y le vamos a agregar jamás. Jamás. Ay, jamás. Que está bien sabroso este jamás, la neta. Digo que Leigh tenía que probar esto. Así que vamos a darle. Se ve bien rico. Parece mus. Este sabor a café. Nunca lo he probado. Wow. Me dijo que era como arroz con leche, pero nada que ver. Mmm. No mames. Oh, qué rico se come en Grecia. Me mintieron, eh. Pues nada, estuve encerrada en este departamento. Sin salir una semana. Solamente estuve yendo al súper. Fui dos veces al súper. Me hice mi mandado. Y, pues, todo bien. Tu tía Probet está lista para explorar. Y cuando por fin pude salir a explorar a Grecia, pues... Y en el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera. Esas son buenas construcciones, no las que luego se caen y después un gran sismo. Pero, pues, es muy impresionante, Sobrino. Se ve la antigüedad. Se logró, se jugó y triunfó. Qué pena.